El PRI necesita renovarse no solo en su dirigencia nacional, sino en la estatal, pues el ciclo de Amadeo Flores Espinosa culminó, señaló Francisco Morales Sarmiento, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. El proceso para renovar alcaldías empieza en octubre, donde se define el método para elegir los candidatos y prácticamente empieza ahí ya lo que es el proceso electoral. ¿De qué septiembre debería darse el cambio? Yo creo que sí, a más tardar, a más tardar, así es. Esperemos que así pase aquí en el Estado, que así sea. Y luego en los municipios también, porque hay muchos municipios donde el partido no existe, no se ve, no se nota. Veracruz es uno de ellos, Jalapa es otro de ellos, y así hay varios. Insistió en que después de renovar la dirigencia nacional del tricolor, deberán lanzarse convocatorias para los comités estatales a fin de analizar perfiles para que personas idóneas conduzcan al tricolor. Yo creo que fue una dirigencia muy rápida, muy entretenida por el momento político que se estaba viviendo, involucrada propiamente en la campaña y descuidando otros temas. Yo creo que pasando la elección del comité nacional, inmediatamente se tiene que emitir las convocatorias para que se renueven los comités estatales en todo el país. En octubre, comienza el proceso para la renovación de alcaldías, por lo que a más tardar en septiembre deben efectuarse cambios. Con imágenes de Boga Reyes, para DEI Noticias, Laura Morales. Con imágenes de Boga Reyes... Gracias.